Viento Viento No te lleves a mi amor De mi para siempre Que sin ella Mi vida no Tiene Valor Música Bienito ¿Por qué llegaste tú en el momento Que más amaba esa mujer? Te la llevaste Junto cuando yo era tan feliz Bienito Yo no encuentro la razón ni el motivo por cual Te la llevaste Sabiendo que yo tanto la adoraba Y porque me la quitaste Yo a su lado era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Bienito Para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado Para que juntos sigamos este romance Y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amarnos Música Los gigantes de la cumbia, eh Los huinquense de la alegría, mi amor Música Bienito Bienito ¿Por qué llegaste tú en el momento Que más amaba esa mujer? Te la llevaste Junto cuando yo era tan feliz Bienito Bienito Yo no encuentro la razón ni el motivo por cual Te la llevaste Si sabiendo que yo tanto la adoraba Y porque me la quitaste Si yo a su lado era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Bienito Si para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado Para que juntos sigamos este romance Y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amarnos Corazones 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 ¡Gracias!